De corrientes vengo yo, barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón y viento basulé, escucha blanque, un balacosecha cosechero yo me iré, y entre copos blancos mi estelanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y de sol, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. La tierra del chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un roncoso bucal, y seré en el sur con mi sombrero bajo el suparo de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y de sol, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo, quiero yo, quiero yo. La tierra del chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco, y seré en el sur con mi sombrero bajo el suparo de luz. La tierra del chaco quebracha de la tierra, prenderá mi sangre con un ronco, y seré en el sur con mi sombrero bajo el suparo de luz. Gracias.